Bien, él está bien, obviamente a ninguno nos gusta fallar, pero bueno, como ya digo, De Gea uno de los mejores porteros del mundo, ya habrá pasado alguna vez por esto, sabe cómo reaccionar, nosotros le damos mucho cariño, él está muy animado y al final esto es fútbol, te puede salir macho, te puede salir hembra, unas veces falla, otras veces acierta y esto es el fútbol, nosotros como compañeros tenemos que ayudarle, nos ayuda a nosotros y eso es la clave del equipo.